Música Gracias Gabriela, buenos días. Primero les doy la bienvenida a esta primera charla del ciclo de artesano digital 2019 Creando tu tienda en línea. Como les comentó Gabriela, hoy vamos a empezar para aprender una charla muy práctica sobre los pasos básicos para crear una tienda en línea con la plataforma Tienda Nube. ¿Por qué se seleccionó Tienda Nube? Tienda Nube es la plataforma sobre la cual se han creado las tiendas virtuales de los artesanos ganadores de los ciclos pasados, 2017 y 2018. Voy a mostrarles algunas de las tiendas de artesanos ganadores. Digamos, está Silvia Ardila que fue ganadora en 2017. La tienda de Ingrid Wagner, Wagner Joyeros, que ganaron en el 2018. Fueron los ganadores. Asimismo está la tienda de agua y panela. Otras artesanas que vienen trabajando muy bien y que fueron ganadoras también el año pasado de sus tiendas. El Ciat hizo un estudio de plataformas para crear tiendas online. Entre esas, pues, se eligió Tienda Nube. Tienda Nube es una plataforma argentina que se ha, digamos, popularizado a nivel de Latinoamérica. Digamos, a nivel de Colombia ha logrado integrar plataformas para pagos en línea. Desde PIU, digamos, poder hacer pagos desde Efecti, desde medios de pago electrónicos que son de Colombia. De la misma manera, para coordinar envíos con Servia Entrega. Entonces, digamos, se ha popularizado en la región. Así como hay muchas otras plataformas, a partir de ese estudio se decidió que sobre esa plataforma se desarrollaban las primeras tiendas. Y, de la misma manera, poder, en esta ocasión, dar una charla de cómo crear una tienda virtual a partir de esta plataforma. Quiero aclarar que no es una charla promocional de la plataforma. Como les aclaro, es una plataforma sobre la cual se diseñó trabajar las tiendas de los artesanos ganadores, quienes han logrado también tener éxito en sus procesos comerciales en Internet. Entonces, para empezar, pues, les quiero comentar primero, hoy vamos a ver cómo crear la tienda, los beneficios, qué requisitos debemos tener para poder crear nuestra tienda y poderla hacerla funcionar y que sea exitosa. Vamos a fortalecer temas en contenidos digitales, vamos a fortalecer temas en e-commerce, por supuesto. Vamos a hablar también sobre pagos en línea, vamos a tocarlo. Y vamos también a hablar sobre aplicaciones que se vinculan tanto a la plataforma de tienda en línea, como que nos van a ayudar también a diversificar nuestros canales de negocio. Entonces, pues, vamos a empezar. Ustedes como artesanas y artesanos seguramente han tenido experiencia en ferias, tienen sus propios locales algunos, o, pues, van, digamos, han podido tener espacios en otros lugares para comercializar sus artesanías y su trabajo. Vincular esto con el mundo digital es un reto muy importante. Sin embargo, son los canales que precisamente van a fortalecer y van a hacer crecer el negocio artesanal. En qué sentido, en qué vamos a ver, más adelante nos vamos a dar cuenta y vamos a ver cómo vincular las redes sociales o una tienda en línea con lo que se está haciendo en el mundo físico, por ejemplo, en la etiqueta de un producto. La importancia de tener puesta la URL del sitio web, poner el correo electrónico en la etiqueta, poner tus redes sociales en la etiqueta. Eso lo que nos ayudó es a vincular los, digamos, dos escenarios, dos canales comerciales que tienen potencial y que actualmente, pues, vamos a trabajar el electrónico. Volvemos a mirar, digamos, acá algunas tiendas para entrar a definir qué es una tienda en línea. Una tienda en línea es una página web que tiene dos características principales. Una que es personalizada, es decir, tiene el logo, tiene el dominio, la URL de una marca o una persona o un negocio en específico. Y en segunda instancia, tiene un carrito de compras. Es decir, que te permite hacer todo el proceso de seleccionar un producto, por ejemplo, ver su descripción, ver su precio, ¿cierto? Nos dan opciones de pago, agregarlo al carrito e iniciar y terminar un proceso de compra. Esto es una tienda en línea. Como algunos de ustedes que nos han acompañado en otras charlas o desde su forma de trabajo individual, podrán saber. Hay otros espacios también de comercio electrónico, como los marketplaces, como, por ejemplo, Mercado Libre. Inclusive, plataformas actuales o plataformas de mercado actuales, como el éxito al costo, también tienen sus propias tiendas y marketplaces en línea, por ejemplo, digamos, en términos al costo. ¿Cuál es la diferencia de una tienda virtual? Obviamente que te muestra diferentes marcas, ¿no? Digamos, estamos trabajando aquí andando sobre Mercado Libre. Encontramos marcas de zapatos, marcas de tecnología, diferentes artículos. Que, obviamente, ¿a qué ayuda esto? Pues a diversificar, a generar ventas. Es otro canal de ventas. Pero es un canal, digamos, universal. Que te reúne marcas, que te reúne también conceptos para también hacer comercio electrónico. La tienda, como veníamos hablando, es personalizada. Está especializada. Podemos darle una especialidad, digamos, en un producto, en una marca, en este caso, en un oficio, ¿cierto? Y tiene, digamos, muestra precisamente otras virtudes. Nos permite mostrar otras virtudes de nuestro trabajo. Por ejemplo, temas en contexto. Usos de nuestros productos. Y darle toda una personalidad, un ambiente y un estilo propio. Entonces, como, bueno, como veníamos hablando, que es una tienda en línea, ¿por qué es tan importante? Les voy a dar algunas cifras. Por ejemplo, el 61.4% de los hogares en Colombia tienen acceso a Internet. A nivel Latinoamérica, está dentro de los tres primeros Colombia con acceso a Internet a nivel nacional. Pues, esto es una oportunidad bastante interesante para los, pues, para incursionar y para comerciar y para empezar a vender en Internet. De la misma manera, hay otros estudios que dicen que las personas muchas veces no terminan el proceso de compra en Internet, pero sí entran a Internet a buscar lo que quieren para luego ir a comprar en un lugar físico. Entonces, muchas veces, por diversas circunstancias, manejo de una tarjeta de crédito o lo que sea, no se hace la compra en Internet, pero se está volviendo de los primeros lugares de consulta para buscar las cosas que los usuarios queremos comprar. También, pues, una tienda en línea permite tener mayor alcance demográfico y geográfico, pues, precisamente porque a nuestra tienda van a poder acceder desde cualquier lugar de Colombia y del mundo a cualquier hora. Entonces, pues, eso nos permite cubrir un gran número de gente y de lugares. También se amplían los canales de comunicación y atención al cliente, por supuesto, porque no es solo atención personal, pues, en punto de venta, no es solo el teléfono, sino a través de la tienda en línea o página web, digamos, nos pueden contactar, como se ve, acá tenemos una opción de contacto. La plataforma que vamos a trabajar nos permite hacer contacto a través de WhatsApp y también, pues, a través de las diferentes redes sociales. Es decir, que podemos ampliar las formas y diversas formas de contacto y especializarnos, ¿no? Podemos, de pronto, definir una forma de contacto para quejas y reclamos o para políticas de cambio y devolución, otra forma de contacto para vender, ¿cierto? Otra forma de contacto para comunicar novedades. Entonces, que precisamente es algo que también vamos a trabajar más adelante y es cómo usar estratégicamente nuestra tienda. Ya que tenemos la posibilidad de tener una tienda personalizada, cómo de manera estratégica lograr que un visitante vea nuestros productos, entre a ellos, se interese y haga el proceso de compra. Precisamente, que es lo que estamos hablando acá, que ofrece una mejor experiencia para el vendedor y para el comprador. ¿Para los dos por qué? Pues, para ustedes como artesanos, al tener, pues, su tienda en línea, como estamos viendo acá, la experiencia es importante a nivel de marca, de posicionamiento, de su taller, de su negocio. Y, pues, para el comprador poder desarrollar, poder ver los productos, poder hacer un proceso de compra en un espacio que le resulta agradable y seguro, también se vuelve una experiencia que se crea, así como en el espacio físico. Es muy importante que ustedes visualicen todo lo que han hecho en el mundo físico, sea decorar un local o armar un stand muy bonito para una feria, con los productos bien colgados, bien ubicados, o sea, puestos en un maniquí, si es una prenda o si es una joya en una vitrina que realce sus valores. De la misma manera, eso hay que proyectarlo en una tienda en línea, precisamente, digamos, como lo vemos acá, que vemos tanto los productos en una foto, pues, nítida de producto, como también podemos ver las piezas en contexto, digamos, acá en el caso, como es un anillo, pues, está sobre, pues, en una mano. Entonces, es generar todas esas construcciones y todas esas experiencias para que nuestro visitante pueda también visualizarse usando nuestros productos, porque, digamos, una, no lo llamemos desventaja, pero algo que no podemos hacer en nuestra tienda en línea es que, por ejemplo, si es un producto que es una prenda, por ejemplo, pues, no se la pueden medir. Pero sí con una imagen podemos hacerlo visualizar usando. Entonces, bueno, vamos a entrar, ya hemos tocado algunos beneficios de la tienda en línea, pero vamos a dar a ser un poco más puntuales sobre estos beneficios. Primero, ventas profesionales. Una tienda en línea, precisamente, es por excelencia la plataforma para vender por excelencia, ¿por qué? Pues, porque es personalizada, es de una marca concreta, ¿cierto? Tiene la marca, tiene exclusividad y proyecta solidez ante los clientes y los visitantes. Tenemos la posibilidad de crear un diseño personalizado, como lo vimos ahorita en las otras tiendas, de darle nuestros colores, darle una personalidad, un tipo de letra y unos atributos y valores importantes que tienen que ver con nosotros en nuestra propia tienda. ¿Un dominio propio? Claro, el dominio, digamos, por ejemplo, acá podemos ver, digamos, está aguaypanela.com, bagnerroyeros.com, y de acuerdo, digamos, a los nombres de sus talleres, de sus negocios, de sus proyectos, poder generar un dominio, una URL, sobre la cual nos van a encontrar. Como les había comentado también, la estrategia, una tienda en línea nos permite precisamente construir, vamos a entrar, una estrategia para que el visitante, primero, vea nuestros productos, ¿cierto? Los pueda ver de pronto en uso, ingrese a ellos, obtenga información importante, como el precio, la forma en que puede pagar, ¿cierto? agregarlo al carrito y, o, e iniciar el proyecto, el proceso de compra. ¿En qué sentido, digamos, hablamos de estrategia? Precisamente que es pensar cómo queremos que el visitante primero nos encuentre, al entrar a la página principal de nuestra tienda, ¿qué es lo que queremos que primero vea? un producto nuevo o que vea nuestro taller, que vea nuestra forma de trabajo, que conozca nuestra historia. Todos esos valores que nosotros queremos resaltar, mostrarlos y guiar al visitante hacia un proceso de compra. Que vea nuestras redes sociales y estas cosas. Entonces, es un punto, digamos, muy importante para crear estrategias de, tanto de comunicación como de ventas. Información detallada, como vimos anteriormente, podemos encontrar información de cada uno de nuestros productos, podemos poner tallas, podemos poner medidas, podemos poner colores, podemos poner todo lo que consideremos relevante e importante que nuestro cliente sepa para poder hacer un proceso de compra. Ventas a bajo costo. Claro, digamos, si lo comparamos con un espacio físico donde tienes muchos gastos tanto de arrendamiento, servicios, personal para que dé atención, pues acá son plataformas que vamos a ver que son de bajo costo, que requieren una inversión, puede ser mensual o anual. Cuando hablamos de tienda nube, el plan de menor costo son de 35 mil pesos al mes, que, pues, digamos, son costos un poco más accesibles y que precisamente nos permiten desarrollar muchas tareas y estrategias para vender. Ventas 24-7, claro, por supuesto, es una tienda abierta a las 24 horas del día, los 7 días de la semana y con acceso desde cualquier lugar del planeta, por decirlo así. Tenemos diversos medios de pago, como les comentaba, por ejemplo, mira, tenemos para pago con tarjetas de crédito, tarjetas débito, tienda nube específicamente permite también hacer transferencias a través de Efecti y otros medios electrónicos, PSD, como lo podemos ver acá. Entonces, podemos darle, inclusive a convenir, a través de un chat, poder coordinar con el comprador la forma y el medio de pago. Entonces, esto es un beneficio, digamos, en doble vía, porque tanto nos facilita a los artesanos en su proceso de venta poder recibir los pagos, como a quien está interesado, poder hacer una compra en el lugar que esté. Controlar nuestro inventario. Este es un punto que también, que requiere doble vía en el sentido de gestión. Es un beneficio porque las plataformas como tal nos permiten, digamos, ahora que entremos a la administración del sitio web, nos permiten, digamos, decir cuánto tenemos disponible para vender, ¿cierto? Y que la misma plataforma no lo controle. Entonces, digamos, si ponemos en nuestro inventario, tenemos 10 anillos para vender, la plataforma va a ir haciendo las operaciones para avisarnos, inclusive, cuando se nos está acabando el inventario. Y de la misma manera, en el proceso de compra, pues, el comprador puede elegir cantidades de las que desea comprar, ¿cierto? Como les hablaba, pues, tenemos unos beneficios que impactan, sobre todo, pues, en artesanos, ustedes vendedores, pero que, pues, van de doble vía. Vamos a hablar de otro par de beneficios importantes para los clientes. Uno, pues, es seguridad y confianza y que se pueden hacer las compras desde su casa, desde la seguridad de su casa o de cualquier lugar a través de nuestras tiendas en línea, ¿cierto? Opciones de pago y envío, como veníamos hablando. Al brindar diversidad de medios de pago, el cliente se va a beneficiar en que tiene muchas opciones para hacerlo, seleccionar el producto y decidir la mejor manera para hacer ese pago. Y de la misma manera, cómo lo va a recibir. Canales de atención, cuando hablamos de canales de atención, como lo vimos anteriormente también, tenemos las redes sociales, tenemos el chat, la posibilidad, digamos, de hacerlo por WhatsApp, por redes sociales. Entonces, podemos diversificar, inclusive llamadas, las formas de, tanto de hacer, de vender, como de atender a nuestros clientes. ¿Qué necesitamos? ¿Qué se necesita para poder vender con la tienda? No es solo para crear, sino la idea no es, la idea sí, obviamente es crear la tienda, pero la idea de crear una tienda en línea es vender. Así como cuando uno abre un local o participa de una feria, muy bonito como quedó, el montaje espectacular, pero hay que venderlo. Entonces, vamos para allá. ¿Qué requisitos se requieren, pues, tenemos para esto? Los categorizamos para poder, digamos, también que, pues, construir nuestro diálogo alrededor de estos requisitos. Entonces, tenemos unos requisitos legales. Cabe aclarar que estos requisitos, pues, estamos hablando de requisitos en Colombia. Entonces, por ejemplo, hay que tener un RUT. Yo creo que son cosas que parecen obvias, sin embargo, pues, muchos emprendedores aún están en su fase, en una fase de desarrollo que pronto no tienen el RUT, o no lo tienen actualizado, o alguna cosa así. Y, digamos, para poderte vincular a todo un medio de pago electrónico, o inclusive si recibir pagos ya pronto de mayor cantidad, es importante tener el RUT. Tener unas políticas de términos y condiciones, unas políticas de garantía y de devolución. Bueno, esto que estamos viendo acá y es interesante, es que, pues, Artesano Digital va, ya lleva varios ciclos anuales de charlas. Entonces, todo lo que, esta presentación que ustedes están viendo, después de esta charla, van a poder tener acceso a esta misma presentación, que está montada en artesaníasdecolombia.tv. Y, hacer este mismo recorrido, volverlo a tomar, digamos, como un curso de autodidacta, y, y así mismo poder acceder también a los otros cursos de Artesano Digital. Cuando hablamos, digamos, estábamos hablando de las políticas de garantía y de devolución. Hay una charla, que ya nos habla, que, esta charla fue el 2018, que ya nos habla precisamente de, de esas cosas. De, cómo, de cómo diseñar una política de garantía y de devolución, cierto, que, cuáles son las, las pautas que hay que llevar para diseñar estas políticas. De la misma manera, los términos y condiciones. Las políticas de privacidad también son importantes. Es que, el, el usuario que entre entienda que sus datos van a ser manejados con toda la prudencia de, de, del caso. Ahora vamos a hablar de los, de los aspectos logísticos para poder montar una tienda en línea. Información de contacto. De la misma manera, todos estos enlaces nos llevan a charlas que ya se han desarrollado en diferentes ciclos de Artesano Digital. Entonces, por ejemplo, si es importante tener una información, aquí les voy a mostrar la charla de cómo crear una cuenta de correo electrónico, eh, dada pues en, en el marco de Artesano, de Artesano Digital. Precisamente porque hay que brindar correos electrónicos, hay que dar, pues, nuestro teléfono, WhatsApp, todas estas cosas. Tener toda esta información a la mano para poder vender por internet. Eh, la forma de recibir el pago, y este es un punto importante que vamos a ver también más adelante. También hay una charla que se dio sobre eso. Este año también se va a reforzar con una charla nueva, el tema de medios de pago. Y es que, como lo vimos, eh, si queremos vender por internet, pues, tenemos que tener una forma de recibir nuestro, nuestro pago. Tener una cuenta en un banco, por lo menos cuando hablamos del root, ¿cierto? Es poder también, digamos, poder hacer un, retirar un giro que nos hagan por un efecti o, o un baloto. Eh, de la misma manera, hay una, también hubo una charla que es de, aplicaciones en el celular para, para pagos sin efectivo, que está, ustedes conocen Neki, David Plata, para quienes no lo conocen, también va a haber una charla este año, alrededor de cómo descargar y administrar estas, plataformas para recibir pagos. Para poder, digamos, para tener una forma de recibir pago, pues, necesitamos registrarnos en una pasarela de pagos. Y esto sí lo exige cualquier, digamos, tienda en línea. Eh, por ejemplo, tenemos PIU, mercado pago, que son pasarelas que funcionan a nivel Colombia y Latinoamérica, que también precisamente tenemos, hubo charlas que se dio alrededor de este, de este tema, ¿cierto? Alrededor del tema logístico, cómo registrarse en estas pasarelas, qué papeles se requieren, entre esos está tener un root, para poder, digamos, desarrollar todo el proceso de, que el visitante pueda hacer, desarrollar su proceso de pago. Lo mismo, de la misma manera, un medio de envío, claro. Eh, ya vamos a ver en, ya cuando entremos a hacer la creación de nuestra tienda en línea, eh, los diferentes opciones de medios de envío que hay, por ejemplo, esta servientrega, que se puede configurar en la misma tienda, o envíos a convenir, muchas veces a través precisamente de un chat de WhatsApp o alguna cosa, se puede convenir con el cliente, la forma de que va a recibir su producto. En cuanto al producto, las fotos, también hay, no solo una, sino varias charlas de artesano digital, que nos han contado trucos, o, qué se necesita hacer, para tomar una buena foto de nuestro producto. ¿Por qué es importante esto? Y, lo recalcamos, y también digamos que es un punto de experiencia de nuestros artesanos, de nuestros procesos de artesano digital de otros años, y es que, una foto de producto buena, vende. Según el portal eBay, eh, una foto buena, una foto buena de producto, aumenta las probabilidades de venta en un 400%, adicionalmente, también aumenta la probabilidad de que se pueda cobrar más caro, ese producto. Por eso es tan importante que estén pendientes de las charlas de este año, que también se haga una charla de actualidad, de tendencias sobre fotografía para los productos de nuestros productos, y de la misma manera, seguir, eh, revisando las charlas de ciclos pasados, para fortalecernos en esta área. La nombre y descripción, el nombre y descripción de nuestros productos, pues, es vital, ¿cierto? Como, como también se ha dicho en otras charlas, y también se van a dar charlas este año al respecto. La descripción puede ser una historia de nosotros, de nuestro taller, la historia de la materia prima, la historia del producto, o una descripción puntual, ayuda al visitante a comprar. Por ejemplo, digamos, aquí al volver, digamos, a la imagen, a la opción del anillo, hay un, hay una descripción, tanto que te habla de cómo se puede utilizar, como también un poco poética, es decir cómo puede funcionar, las virtudes y valores que tiene esta pieza como tal a la venta, ¿cierto? Entonces, la descripción es vital para vender. imagínense como lo hablábamos, imagínense ustedes en su local o en una feria, describiéndole a alguien cómo vender su cosa, no cómo vender, sino los valores de los productos que ustedes están vendiendo. Y de la misma manera, obviamente, toda la información ya técnica y relevante, como materia prima, dimensiones, colores, todas esas cosas que ayudan al, al visitante decidir su compra. Por supuesto, el precio, que también ya hemos dado charlas sobre precio, cómo hacer las cuentas y cómo calcular para vender en internet, porque precisamente hay unos, unos temas de comisiones, de gastos de hosting de la misma plataforma, que hay que tener en cuenta en el momento de calcular el precio de nuestros productos. El inventario, como hablábamos, pues sí, mantener un stock de, de lo que se va a vender es importante, porque parte de la experiencia es que un comprador, quieran, digamos, entró a comprar una mochila y te dice, no hay mochilas, pues perdiste una venta. La idea es que siempre tengamos, o lo que esté en la tienda, exista el inventario. En cuanto a requisitos de marca, pues tener nuestro, nuestro propio logo, como lo vemos aquí en todas estas, en estas tres tiendas que estamos usando de ejemplo, pues tienen su propia identidad, su propio logo, sus propios colores, que nos ayuda precisamente a construir esa tienda de manera personalizada. Descripción de nuestro negocio, quiénes somos, dónde está ubicado nuestro taller, qué hacemos, en qué consisten las historias que construimos alrededor de nuestros productos, de nosotros mismos, del oficio que se trabaja, hay oficios que tienen una historia tradicional muy rica por detrás, que siempre es importante recalcarla para generar, digamos, un recorrido y una experiencia para los visitantes del sitio. Redes sociales, las redes sociales también, digamos, bien personalizadas con el logo, con los colores, con fotos que sean activos, que se muevan en esas redes sociales. Y algo que también es muy interesante e importante, son fotos, digamos, en contexto, ¿no? Fotos del taller, fotos del trabajo, fotos que se vienen haciendo, porque no es solo mostrar el producto muchas veces, sino también lo que ayuda a vender es mostrar el trabajo, mostrar lo que se hace, sobre todo, pues, en este sector tan lindo que es el de la artesanía. Con respecto a marketing, también tenemos unos requisitos que es definir un, definiamos un grupo objetivo, porque eso también nos ayuda a construir toda la identidad de nuestro sitio web. Por ejemplo, si, si nuestras, digamos, en el caso de agua y panela, que tienen, digamos, unos productos específicos para el hogar, ¿cierto? para decoración y todo eso, podemos empezar a segmentar y a decir, bueno, esto puede estar dirigido a mamás o a personas que viven solas, por supuesto, y de pronto en su casa, tanto mujeres como hombres, si les interesa tener un tapete, una cosa que quieren invertir, entonces, poder definir nuestros grupos objetivos para poder hacer que, tomar una foto en contexto, ¿cierto? Y de la misma manera, ya que vamos a ver en otras charlas, más adelante, poder, digamos, si queremos hacer una estrategia de promoción, puede, te va a requerir, digamos, definir, segmentar, que es un, bueno, son términos ya más técnicos, pero te va a poder definir con una campaña, digamos, por ejemplo, en Facebook, a qué tipo de personas, de qué edad y de qué lugares quieres llegarle con tu campaña, entonces, es muy interesante tener esto definido desde el momento de crear una tienda. Contenidos atractivos, no solo en fotos, también textos, como lo vemos ahora, un texto bien redactado, videos, y tenemos videos de nuestro trabajo que estamos haciendo, todo eso va a ayudar a diversificar, y a posicionar nuestra tienda. En cuanto a tecnología, obviamente, tener una plataforma, que es la que, en este caso, vamos a conocer, Tienda Nube, ¿cierto? Tener el dominio propio, como lo vimos, tener un crear, y ya vamos a ver también más adelante cómo crearlo, o la importancia de tener creado un dominio para nuestra tienda, y dependiendo, que también lo vamos a ver más adelante, qué otras plataformas podemos trabajar para crear nuestra tienda en línea, hay más que requieren un plan de hosting o alojamiento, que, que, bueno, habría que tenerlo contratado, dependiendo de, de la visión o el alcance que le queremos dar a nuestra tienda, que eso lo vamos a ver en un momento. Ahora, precisamente, pasando a eso, ¿qué opciones tenemos para crear una tienda en línea? Entonces, hay plataformas en la nube, como, precisamente, Tienda Nube, que, ¿cómo funciona, o en qué consiste? Son plataformas que están 100% en internet, que ya tienen todo un desarrollo tecnológico por detrás, y que, lo que hay que seguir es unos pasos para construir la tienda. A partir de un registro y esas cosas. ¿Qué beneficios tienen? Pues, que son mucho más fáciles de usar, ¿cierto? Están diseñadas específicamente para el comercio electrónico, nos brindan posibilidades de diseño y configuración de, de, de la misma plataforma para generar las estrategias de venta. Tienen unas opciones de pago mensual o anuales que son asequibles, no son, no son costosas. O sea, no se requiere una inversión fuerte para, para el diseño y desarrollo de estos sitios. integran otras aplicaciones como sistemas de pago, los sistemas de envío, las aplicaciones de redes sociales en esa misma plataforma. Y, bueno, dan la posibilidad de tener un dominio propio y está, y pues, de que el sitio esté personalizado. Por ejemplo, pues, está, plataformas en la nube, está Tienda Nube, está Shopify, e inclusive, pues, el gobierno de Colombia ha desarrollado nuevas plataformas. Para, para, para el comercio electrónico. Ahora vamos a hablar de las plataformas de código abierto. Esto lo vamos a tocar también así por encima. Y son sistemas ya desarrollados en software. Cuando se habla de código abierto, es software que no es, no es gratuito, pero sí es de libre uso. Hay plataformas como WordPress, por ejemplo. Que, claro, no son especiales, específicamente, no están tan desarrolladas específicamente para el comercio electrónico, sino para todo. En un, digamos, en una plataforma como WordPress, puedes montar un, un medio, un sitio de un medio de comunicación de una revista o una página institucional o inclusive una tienda en línea. Y lo que, lo que sí se requiere es tener más conocimientos técnicos o específicos en el manejo de este tipo de plataformas, tanto técnicos en sistemas como quizás en diseño y específicos en la administración de este tipo de plataformas. Muchas veces se vuelve de pronto un desarrollo un poco más extenso para, en su configuración, ¿cierto? Pero se pueden lograr también cosas muy interesantes y muy buenas y de otro tipo de alcance. Requieren un servicio de alojamiento o hosting para poderlas montar, que es una diferencia con respecto a las plataformas en la nube, eso no lo hablé. Generalmente, cuando tú contratas una plataforma en la nube, tienes ya, esta plataforma te brinda tecnológicamente todas las soluciones, alojamiento, la creación del dominio y el mismo sistema para funcionar. Y bueno, y la otra forma son desarrollos a medida, que ya es cuando tú contratas un programador, un ingeniero o un diseñador, que se, en donde se empieza a desarrollar un proceso, hay reuniones y esas cosas para construir esa misma tienda personalizada. Son desarrollos que pueden ser un poco más costosos. muy posiblemente, digamos, ya lo que estamos hablando del alcance, dependiendo del alcance que se esté pensando, pues se piensa si es una plataforma en la nube o un desarrollo a medida. Ya cuando hablamos de desarrollo a medida, son de pronto para lo que vemos en un principio como hoy, como marketplaces al costo o grandes superficies, que necesitan manejar ya un volumen amplio de marcas, productos y servicios para el comprador. Y requieren obviamente un desarrollo mucho más. elevado en ese sentido. Bueno, antes de pasar a cómo crear tu tienda en línea, vamos a hacer una ronda de preguntas para resolver. Bueno, César, tenemos varias preguntas. Entonces, la primera, esta primera, la hace Cláiz Hurtado. ¿Esta plataforma es parecida a Mercado Libre? No. Como les comenté al principio de la charla, digamos, plataformas de e-commerce las vamos a, vamos a dividirlas en dos. Tenemos los marketplaces, como Mercado Libre, como, digamos, inclusive al costo, puede ser, que te reúnen, que lo que son es como supermercados en internet. Entonces, te muestran diferentes marcas. Por ejemplo, aquí te encuentras, y diferentes productos. Encuentras relojes, bicicletas, aparatos de tecnología, ropa, accesorios, hasta carros. Y, e inclusive, pues, digamos, muchas marcas. Para vender. O sea, digamos, el proceso es, no es, no es, digamos, de una sola, de una sola marca o de un solo producto, sino es para diversos productos. Claro, también es interesante e importante estar en un marketplace, ya como estrategia. Y una tienda en línea, es una plataforma personalizada, digamos, ya de una marca, un producto, un proyecto en específico. Generalmente, tú creas tu tienda en línea para tu marca, y entonces está, ya digamos, más enfocada en si es joyería, o si son artículos para el hogar, o, 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 bueno, inclusive, pues, aquí estamos hablando del sector artesanal, entonces son oficios, estamos, páginas de joyería, páginas de tejido, ¿cierto? Que, digamos, construyes una personalidad y un contexto alrededor de eso. ¿En qué se parecen los dos? En que, pues, se pueden hacer las compras por medio electrónico. Entonces, digamos, obviamente están vinculadas a eso. Bueno, en cuanto al costo de la plataforma, tenemos dos preguntas. Gladys Hurtado nos pregunta, ¿crear esta página tiene costo? Y Juan Rodríguez nos dice, ¿qué incluye el valor que mencionaron en la charla? Listo. Para la primera pregunta, la de Gladys. Sí, sí tiene un costo, digamos, la plataforma que vamos a ver hoy, Tienda Nube, lo que sí nos ofrece es un mes gratuito para construir y configurar la tienda y probarla y probarla. Y ya después empiezan, nos ofrecen tres planes mensuales. Ya para contestarle a Juan, ahora que entremos a construir la tienda, vamos a ver más específicamente los costos y qué implican esos costos, las comisiones y todo eso. El costo que dimos al principio, el de 35 mil, pues es el costo básico mensual por administrar la plataforma. Y ahorita, como les decía, vamos a entrar a ver ya específicamente qué servicios prestan esos costos. Perfecto. Ángela María Aroyave nos hace una pregunta y es respecto a las diferentes opciones para crear tiendas en internet. Ella nos dice que por qué es mejor Tienda Nube que Wix, por ejemplo. Bueno, hablando ya específicamente de Wix, por ejemplo, Wix es una plataforma de código abierto, como se estaba mostrando acá. Entonces, Tienda Nube es una plataforma en la nube que te brinda todo el soporte tecnológico para crear tu tienda y está especializada en e-commerce. Wix como tal es muy similar a WordPress. Vamos a entrar a Wix. ¿En qué sentido? Que no es solo para e-commerce como tal, sino que en Wix tú puedes crear un sitio web también, digamos, de una empresa, un sitio institucional o de un medio de comunicación como una revista, una cosa así. Entonces, digamos, te da diferentes. Tiene una versatilidad o una diversidad para darle el enfoque que tú quieras. Puede ser comercio electrónico o puede ser otro tipo de página web o sitio web. Digamos que esa es la principal diferencia. Ya en cuanto a, digamos, a construcción como tal, generalmente cuando una plataforma en la nube, digamos, como tienda nube o creo que está otra Shopify y esas cosas que están especializadas en comercio electrónico, te guían para el desarrollo enfocado a la publicación de un producto y a su venta, ¿cierto? Digamos que son de, son pasos inclusive más cortos y procesos más cortos para el desarrollo. Esa es la, pues, la principal diferencia. Bueno, vamos con las dos últimas preguntas para empezar con la práctica. Adiel Achilito nos dice, buenos días, para crear una tienda se debe tener un mínimo de inventario. Sí, es importante, pues, digamos un mínimo como tal, está muy conectado con tus procesos de trabajo. Es decir, ustedes como, como artesanos saben cuánto tardan en desarrollar un producto, ¿cierto? Habrá algunos que se demorarán menos, habrán líneas en las que se demorarán mucho más desarrollándolo. Entonces, sobre todo es que si es importante tener un stock, tener un mínimo de producto para vender, sobre todo por la experiencia del usuario, que si tú entras a, a tu tienda y quieres comprar ya este tapete, por ejemplo, esté en disponibilidad, ¿cierto? O por lo menos tengas la información, que la información que sea clara para el usuario y te diga, vas a tenerlo en 20 días o en 15 días, porque empezamos a hacerlo, ¿cierto? Porque sobre todo lo importante aquí es la información. Si no hay un stock como tal, tener la información. Y si digamos cuando hablábamos de ser estratégicos, no es solo para la navegación, sino también ser estratégicos, en que podemos tener un universo amplio de productos dentro de nuestro oficio, ¿cierto? Entonces es pensar, digamos, estratégicamente qué productos podemos generar más rápido, ¿cierto? Podemos producir más inventario y podemos, digamos, comercializarlos por internet para que precisamente generar esos canales. Más adelante vamos a ver precisamente algo que hablamos al principio, es cómo vincular el canal digital con el canal físico, porque una forma también es decirle vender por internet e invitar al cliente a que conozca nuestro local y asimismo con otros productos y procesos nuestros de que pues a la final se traducen en ventas. Bueno, la última pregunta también es relacionada con los productos, la hace Nicolás Falla. Él nos dice, la tienda en línea como tal, ¿hay alguna cantidad sufrida de productos para publicar? Sí y no, bueno, no, no hay una cantidad específica como tal, sí que es importante y lo vamos a entrar a ver ahí, pero pues miremoslo acá sobre todo, por ejemplo, que tú tengas unas categorías, unas categorías importantes para, sobre tus productos, por ejemplo, mira, aquí digamos Silvia te los categorizas y por anillos, por collares, por aretes, tal, pues ella es collera, ¿cierto? Genera unas categorías, digamos, por tipo de producto, pero también te las genera por colección, ¿cierto? Y a partir de esas colecciones, por ejemplo, entramos a esta, te genera unos productos alrededor de esa colección, lo mismo hace, digamos, Ingrid Wagner, por ejemplo, tú entras acá y, y alrededor de esta colección te generó anillos, te generó dijes, te generó cadenitas, ¿cierto? Entonces, va, entonces sí es importante mostrar productos, si tú tienes una tienda en línea, la idea es que entres y no esté vacía, entonces sí es importante mostrar el producto, mostrar que tengas un stock de esos productos, y que, y claro, es importante una cosa dentro de esta estrategia, dentro de la estrategia, y es que el paso de la tienda en línea es cuando ya tenemos una, digamos, sí, tener un universo de productos, que podemos decir, bueno, vamos a vender productos, porque pues, como decíamos, uno de los requisitos es tener fotos de productos, si tenemos dos productos para tomarle foto, pues vamos a tener una tienda vacía, la idea es poder hacer unas fotos, digamos, un inventario de fotos también importante de nuestros productos, para publicar y todo eso. Bueno, entonces, como les, recapitulando un poco, se eligió la plataforma Tienda Nube, porque después de haber hecho, el CIRT, haber hecho sus estudios, y definir que sobre esta plataforma, se iban a montar las tiendas de los artesanos ganadores pasados, pues la idea obviamente es que, en este ciclo, los artesanos también se vinculen, se familiaricen con la plataforma, que sobre la cual se está trabajando, entregando y entregando los incentivos a los artesanos, es una plataforma versátil, que funciona a nivel de Latinoamérica, su origen es Argentina, sin embargo, está, digamos, ha crecido y se ha popularizado, y ha vinculado también, otras plataformas, y digamos, a nivel de Colombia, esas cosas, para gestionar pagos y envíos. Hay más plataformas, tal vez al final, miremos otras plataformas que hay, que también ustedes pueden decidir, y elegir qué plataforma es la nube. Nosotros vamos a hacer el proceso, en cinco pasos básicos, cada uno va a tener, pues, sus pasos internos como tal, pero pues, vamos a empezar por un registro, poner nuestros datos, ¿cierto? Diseñar, cargar productos, y configurar pagos y envíos. Entonces, el proceso lo vamos a hacer, digamos, ahora en esta charla. Entonces, como les comentaba Gabriela, pues, la idea es entrar a tiendanube.com, le damos acá, crear tienda online. Ya cuando entramos a esta pantalla, crear tienda en línea, vamos a crear, digamos, nuestra tienda. Entonces, primero ponemos el nombre, pues, de nuestra marca o negocio. Digamos, yo la voy a poner acá, misartesanías.com, así se llama, la página de ejemplo. Nuestro correo electrónico, precisamente, creo que fue el de los primeros puntos, y requisitos que dijimos, hay que tener un correo electrónico, para crear nuestra tienda en línea. Entonces, pues, yo voy a poner acá, el correo electrónico nuestro, pues, la idea es que cada quien ponga ahí, su correo electrónico. hay que retomamos y hablamos, hay charlas de artesano digital, que, digamos, nos habla de, digamos, en artesaníasdecolombia.tv, que nos hablaba, precisamente, de cómo crear una cuenta de correo electrónico, ¿cierto? Pues, como siempre, la invitación es entrar a artesaníasdecolombia.tv, y conocer las demás charlas de artesano digital. Bueno, ponemos nuestro correo electrónico, y una contraseña, y le damos crear nuestra tienda. Entonces, pues, en primera instancia, pues, nos da una bienvenida a la tienda en línea, ¿cierto? Tienda 9 nos da una bienvenida, y empezamos a hacer el paso a paso de, y empezamos a hacer el paso a paso, que realmente es una forma sencilla e intuitiva de crear nuestra tienda en línea. Obviamente, ya, ya me dijeron, después de haber hecho esto, y esto quiero recalcarlo, tenemos, después de hacer el registro, tenemos un mes gratis, para crear y configurar nuestra tienda, para ver si nos, si nos funciona, si nos parece interesante, si nos gusta. Es muy posible que no se generen ventas, eso lo vamos también a ver, ahorita al final, cómo, digamos, cómo hacer, o qué estrategias implementar, para generar ventas en la tienda, no obstante, pues es importante, y es interesante, aprovechar, digamos, este mes gratuito, para aprender a manejar una plataforma, que nos pueda ayudar a, a potenciar las ventas de nuestro negocio. Entonces, bueno, el siguiente paso, ya digamos de configuración, es poner nuestro nombre. Estos datos son opcionales, el WhatsApp, el Instagram, el Facebook, pero, bueno, la idea es poder, pues, integrar todos estos datos, ¿cierto?, al registro en la plataforma, ¿cierto?, digamos, sus redes sociales, el enlace del Facebook, estas cosas, que los, vincularlos acá en la plataforma. Y ya aquí la plataforma empieza precisamente a crear la tienda. Digamos, voy a ir trabajando, vamos a ir tomando, digamos, cosas que ya hablamos sobre los requisitos, y también retomando preguntas que nos hicieron. Digamos, digamos, creo que fue Gladys, o una muchacha que nos preguntó sobre la diferencia entre Wix y Tienda Nube, es precisamente esto, estas plataformas en la nube nos llevan un paso a paso, donde ya la plataforma hizo la configuración y creó y puso a andar más a Tienda Línea. No hay que hacer más pasos adicionales, sino que la plataforma como tal ya la puso a andar. De una forma sencilla, ya estamos en el panel de administración, de control, ya podemos ver acá, digamos, que nos hablan de productos, de las ventas, de los clientes, del diseño, que ya vamos a entrar a mirar cada una de estas, de estos pasos. Entonces, pues la idea es, de acuerdo a lo que planteamos acá, en los cinco pasos para crear la tienda, ya nos registramos, ya ingresamos los datos del negocio, ahora vamos a empezar a diseñar, que es precisamente siguiendo el paso a paso que nos brinda la plataforma. Entonces, vamos a empezar a personalizar la tienda. Lo que primero que nos muestra es, elegir una plantilla, un modelo para crear nuestra tienda. Como vemos, tenemos diferentes plantillas. De hecho, yo la plataforma como tal, ya hay desarrolladas plantillas para diferentes tipos de negocio, ropa, diseño, hay unas como de comida, bueno, diferentes cosas. Cada quien puede elegir la plantilla, más bien que sobre la cual quiera trabajar, digamos, yo voy a elegir esta. Primera. Le damos a elegir este diseño. y aquí ya la plataforma nos cargó el diseño y nos va guiando por el paso a paso, por el paso a paso. Hay que subir el logo ahora. Entonces, la idea es pues obviamente, tener nuestro logo ya a mano. Le damos a subir el logo. Como les decía, es muy fácil, en este sentido, es muy fácil de usar. ¿Por qué? Porque, mira, digamos acá nos dice, bueno, aquí hay que cargar la imagen y ya nos está diciendo, para quienes tienen conocimientos de diseño, de qué medidas hay que diseñar el logo. Nuevamente, en artesanías.tv vamos, ya hay charlas sobre cómo crear el logo, cómo crear la marca, que nos habla de pixeles, que nos habla de diseño y de estas cosas. Y nos dice una imagen, digamos, de 300 por 130 pixeles. La vamos a cargar. Vamos a cargar. Yo creo que está bien. No, no está bien. Ya. Entonces, seleccionamos la imagen que vamos a cargar. Digamos, aquí nosotros ya hemos creado un logo. Descargamos nuestro logo ahí, del sitio web, ¿cierto? Le damos guardar. Ah, bueno, y la misma plataforma nos va preguntando. Ya cargamos el logo, ¿para qué sigue? Elijamos los colores para la tienda. Le damos a elegir colores. Entonces, ¿qué hace? Digamos, algo interesante y bonito que hace la plataforma es que identifica los colores de nuestro logo, de nuestra marca. Entonces, si bien nos sugiere unos acá, también en la configuración avanzada nos dice, colores de tu marca. Entonces, los colores principales que están vinculados al logo. digamos, la marca nuestra tenía el azul y el rojo. Entonces, aquí nos dice color principal, colores secundarios, color de fondo, color para los textos. Nosotros podemos, digamos, elegirlos de acá. Vamos a cambiar el color por este, o cambiarlo por este. o si queremos, digamos, no nos gustan los que nos muestran acá, podemos decir de nuevo color y ya nos muestra una forma mucho más avanzada de seleccionar los colores por el código, mover estas barritas y seleccionar el color que deseamos, ¿cierto? Pues yo me voy a quedar con este color para los colores de la marca. Le damos guardar. y ya aquí nos dice el tutorial precisamente que completamos nuestra primera tarea de personalización de la tienda. Eso no quiere decir que la personalización del sitio web llegó hasta ahí. Ya más adelante podemos nosotros hacer en la parte de diseño otras configuraciones adicionales de tipos de letra y eso para darle una personalidad, digamos, más fuerte a la tienda, que también lo vamos a ver ahora. Por ahora estamos haciendo estos tres primeros pasos. Entonces, ahora entramos al paso de cargar los productos. Acá la plataforma ya nos sugiere que carguemos tres productos, ¿cierto? Entonces vamos a cargar el primer producto. Acá nos manda la página de cargar el producto. Entonces vamos a arrancar, va a cargar la foto de nuestro producto. Entonces vamos a empezar, digamos, por estas. Gaby, ¿hay alguna pregunta por el momento? Bueno, no, en el momento pues tenemos muy poquitas preguntas. A ver, pero creo que no hemos llegado a esa opción. Entonces, si quieres, la dejamos para más adelante. Y es que si la tienda, en tienda nube, tiene la opción de pago contra entrega. Sin embargo, le recomendamos pues a todos nuestros asistentes que sigan el paso a paso que les está brindando César y que nos cuenten cómo les está apareciendo el manejo de la página. Si pueden cargar sus productos, si pueden cargar sus productos, si pudieron ya crear la cuenta como tal. Listo. Entonces vamos a cargar, nosotros hicimos aquí una selección de productos pues para cargarlos acá. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar por, por este, por este. Seleccionamos nuestra foto, ¿cierto? Le ponemos el nombre, entonces se llama Sayo, digamos en, Sayo, vamos a ponerle este violet, Sayo de colores, porque vamos a manejar diferentes colores acá. Entonces le ponemos, cargamos otra foto más. La idea es que siempre, esto sí es una sugerencia, no tener una solo foto por producto, sino tener dos o tres fotos, digamos en diferentes ángulos y esas cosas que nos, precisamente que le ayuden al, al visitante, piensen mucho siempre en el visitante o en ustedes mismos cuando van a comprar algo que quieren mirar por diferentes lados o tal, medírselo y todas esas cosas. Entonces darle la opción al visitante de, de también de conocer eso. Entonces, vamos a cargar una verdecita. Por ejemplo, algo también importante aquí a resaltar es que esta foto, por ejemplo, de, de este Sayo o este poncho está sobre un maniquí. Entonces eso también habla de cómo mostrar nuestros productos, ¿cierto? Digamos, entendamos eso. Si ustedes van a una tienda de ropa, generalmente se la muestran en un maniquí, el pantalón puesto y esas cosas son cosas de mostrar el producto en uso y que realza valores y cosas importantes del producto que ayudan a que el visitante decida sobre su compra. Vamos a cargar esta sobre todo. Mira, aquí ya cargamos tres fotos de, de, de nuestro producto. Le pusimos el, el, el nombre, ¿cierto? Ahora el precio. Como les comentábamos, eh, hay unas charlas ya de artesano digital de, cómo ponerle precio a nuestros productos. Y este año vamos a reforzar eso con una nueva charla de, y los invitamos a que estén muy pendientes para las charlas, digamos, de artesano digital, de poner precio a nuestros productos. Ahorita va, pues va a poner un precio, digamos, que hay que tener en cuenta. Por encima les digo, eh, las comisiones que ya vamos a ver más adelante, cómo se perdió la conexión. Sí. ¿Y la foto? ¿La foto? ¿Qué va? Sí, ¿Qué va? Sí. ¿Qué va a ver el internet? ¿Qué va a ver el internet? ¿Qué va a ver el internet? ¿Qué va a ver el correo? ¿Qué va a ver el correo? Pues venga, yo puedo aquí conectarme a mi, ¿Y se te puede hallar oír? Pues está detenido, no escucho nada. Pero, o entra con mi usuario institucional, cambio. Ahí está. Sí, con el institucional. Se pone el de Elizabeth. Con así, con la fila. Cualquiera. Pero, ¿se cayó? Y acá yo tengo. ¿Sí? Sí, ¿Tengo en el celular? Sí, pero me imagino que esto funciona. Si quieres, dame acá un segundito. Aquí, yo intento abrir el micrófono, a ver si me escuchan. ¿Será? Sí. Bueno, pues conectemos. ¿nos están escuchando? Bueno, les pedimos que por favor nos cuenten si nos están escuchando, ya que hemos tenido aquí una pequeña falla técnica. Y ya en un segundo volvemos. Ahora sí me están escuchando. Listo, César, si quieres puedes continuar. Mientras tanto. No, ya, 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 ¿Ya? Sí. Ya. Voy a volver a hacer la foto. Conexión restablecida. Dos segundos y ya continuamos con la práctica. Sí, ya se restableció. Sí, mira. Ya está. El audio. El audio. Hicieron. Perfecto. Listo. Listo. Pedimos disculpas por esta falla técnica. Se había caído el internet. Son cosas que, digamos, hay que tenerlo en cuenta porque la única forma que la tienda, digamos, pueda aparecer cerrada es porque se cayó el internet o el servidor. El resto todo depende de nosotros para gestionar y tener una tienda exitosa. Entonces vamos a cargar el último producto. La última foto y listo. Entonces estábamos, creo que estábamos hablando del precio de nuestros productos. Como les comentaba, los invitamos a este en este ciclo de charlas. Vamos a reforzar el tema de cómo calcular el precio de un producto. Ya hemos tenido charlas en otro ciclo sobre este tema. Hay que tener en cuenta tres cosas básicas. La comisión, ¿cierto? Bueno, nuestros costos de producción que siempre están, las comisiones de pago y envío y pues los costos de mantener una plataforma, puede ser como tienda nube o hosting, si tenemos una plataforma de código abierto o cualquier otra plataforma. Digamos, aquí vamos a ponerle un precio, digamos, de 100 mil. Y como nos preguntaban, el stock. ¿Para qué nos va a ayudar el stock acá? La misma plataforma nos va a ayudar a controlar ese stock en el momento de hacer una venta. Le vamos a poner, digamos, que tenemos 10. ¿Qué sigue? Categorías. Esto es importante tener, también manejarlo, porque como vimos, digamos, por ejemplo, en Silvia, tenemos unas categorías que están por tipo de producto, por colección. Si miramos, digamos, aquí en agua y panela, tenemos, digamos, otras categorías que son también por tipo de productos, estos bolsos, ¿cierto? Y subcategorías para cada esto, que nos permiten, tanto ordenarnos para nosotros como para ustedes como artesanos, ordenar sus productos, ¿cierto? Tener una estructura ordenada y guiarle la navegación al usuario que está en nuestra tienda. Entonces, podemos, digamos, aquí vamos a agregarle una categoría a esta, entonces vamos a poner, vamos a poner categoría ropa. Ah, perdón, crearla. Entonces, tenemos que, creamos la categoría ropa. Entonces, le damos aquí agregar, ya no la puso acá, y podemos de pronto crear una subcategoría para ropa, que puede ser mujer, porque es un ensayo de mujer. Entonces, aquí, bueno, no la está poniendo como principal, pero pues creemos esta categoría, agregar categoría. ¿Está con? Ya. Y listo. Está con. Entonces, ya tenemos, digamos, dos categorías aquí creadas. Y variantes. Este punto es interesante, ahorita lo voy a mirar por encima. Ahorita, después de crear los productos, vamos a volver a entrar a cada uno de los productos para ver otras opciones. Vamos aquí a agregar variantes. Entonces, por ejemplo, subimos cuatro fotos. Es una de las, digamos, tenemos diferentes propiedades para cargar. Aquí tenemos color, talla y podemos generar nuevas. Por ejemplo, aquí estamos como, aquí nos sugiere una de las plataformas que son el color y la talla, pero de pronto, dependiendo obviamente del oficio que ustedes trabajen, podemos encontrar otras categorías como puede ser las materias primas. Podemos tener variantes como peso, por ejemplo, dimensiones, que cambian, digamos, de acuerdo a eso. En este caso, vamos a poner, digamos, talla, porque estamos hablando de unos, de unos años. Entonces, vamos a poner XS, L, XL, S, bueno, vamos a poner las tallas de, de la, de la esta. Y vamos a ponerla, digamos, también por color. la idea es una para cada, o sea, generar uno por cada variante. Entonces, aquí le damos otra nueva propiedad, es ahora que sí le vamos a dar color, y vamos a darle las tres opciones de los colores que acá tenemos, verde, azul, y púrpura. A que no aparecen los colores acá en esta selección que están, podemos agregarlo acá, por ejemplo, entonces vamos a agregarle uno que sea, eh, agua marina. Entonces, como no aparecía acá, pues podemos ponerlo, crearlo nosotros mismos. Estamos listos. Y ya tenemos, las dos variantes de color. ¿Qué hace la plataforma? Ya no nos pide el precio, de uno solo acá, sino que, intuye que tenemos, diferentes variantes, y que los precios pueden variar de acuerdo a eso, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, y también nuestro stock puede variar de acuerdo a eso, como pasa en una tienda en física. Entonces, por ejemplo, de la XL verde, estoy, vamos a hacer un caso de uso, entonces de la XL verde tenemos tres, de la azul tenemos dos, de la púrpura tenemos cinco, y, bueno, aquí como las pusimos todas, entonces vamos a poner acá, así, indistintamente, en cada, en cada uno, el stock que tenemos, seis, esto es sobre todo para que entiendan la lógica, cómo funciona la plataforma para manejar nuestros productos, y, de la misma manera, controlar nuestro stock, y ayudarnos con las ventas y demás. Aquí, claro, nos está vinculando tanto la talla con los colores, entonces tenemos M verde, M azul, seis, precios, de la misma manera, entonces, por ejemplo, sí, dependiendo de la talla puede cambiar el precio, dependiendo del color, esto, digamos, porque, digamos, también se eligió esta plataforma, muchas veces, analizando el sector artesanal, por estas variantes que nos ofrece, en este caso estamos hablando de ropa, pero si estamos hablando, digamos, de productos como encestería, que se trabajan diferentes fibras, que se trabajan, digamos, tenemos hasta limitantes en colores, o nuevos colores, tener la posibilidad de generarlos, y poderles dar, digamos, van a trabajar todo en ese sentido, pues, bueno, aquí vamos a, a meterle precio, estoy copiando y pegando lo que les decía, pues, indistintamente, de, para avanzar con el, acá con el, con el tutorial, le estoy dando el mismo precio a todo, ya es, criterio, y en la estrategia de cada uno de ustedes, definir si los costos pueden variar de acuerdo a las tallas, colores, y esas cosas, dependiendo de los procesos que ustedes trabajan, o si no tienen tantas variantes como las que generé yo en estos momentos, y el peso, el peso es importante, sobre todo para poder después configurar el medio de envío, como ustedes saben, los envíos se manejan por peso, sobre todo, en esto, entonces, es muy importante conocer el precio, el peso de los artículos que nosotros trabajamos, vamos a ponerle aquí en kilos, entonces, digamos, vamos a decir, bueno, no es muy pesado esto, 0,1, y así en general, claro, los pesos pueden ser aproximados, y listo, bueno, le vamos a publicar producto, ya después de publicado, vamos a, cuando entremos a cada uno de los productos, vamos a darnos cuenta que hay otras, otras opciones más para configurar, y el mismo tutorial del sitio nos dice, bueno, ya hicimos, ya publicamos el primer producto, la meta es publicar tres, entonces, vamos a agregar el segundo producto, a este no le vamos a meter tantas variantes, vamos a cargar ahora, una mochila, esto es como un bolsito más bien guayosito, está un poquito lenta la plataforma, vamos a cargar, vamos a cargar tres colores, y vamos a ponerle acá, ¿esta es mochila guayosito? o es como un bolso así, y verde, este es el precio, también, nuestras mochilas, y vamos a decir que tenemos en los stock, en los stock cinco mochilas, ahora sí, categorías, entonces también agregamos una categoría, que se llame mochilas, crear nueva categoría, mochilas, ya está publica, ya está creada la categoría, listo, y variantes, aquí solo vamos a manejar la variante de color, entonces, como cargamos verde, azul y púrpura, generamos esas categorías, que ya están publicadas acá, y de pronto vamos a decir que tenemos una de esta, dos de esta, y dos de esta, precio, puede ser el mismo para todas, y el peso lo mismo, el peso está dado en kilos, entonces es importante tener eso en cuenta, porque al momento como la plataforma hace un cálculo, entonces sabemos que muchas cosas pesan menos de 100 gramos, entonces calcular bien esos pesos y la conversión a kilos para poner bien el peso de nuestro producto, publicamos, publicamos y listo, vamos en el segundo, de hecho pues mira, la plataforma pues nos va de una manera amigable, nos va diciendo fácil, felicitaciones, ya tienes tu segundo producto publicado, agreguemos el tercer producto, es interesante esto, porque la plataforma nos va poniendo metas, para poder configurar y poner a andar bien nuestra tienda en línea, y aquí vamos a publicar unos arietes en plata y filigrana, vamos a poner primero, vamos a poner aquí arietes de filigrana, cargamos el segundo, vamos poniendo el precio mientras carga, vamos a apuntarle a estos precios digamos 150, y que tenemos en stock una unidad de cada uno por ejemplo, generamos la categoría, listo, variantes de pronto en este no vamos a necesitar poner variantes, y le damos publicar, entonces listo, ya tenemos cargados nuestros tres productos, el segundo paso de la tarea completado, entonces aquí vamos a tomar también, a retomar un tema que es de las preguntas que ya nos habían hecho, sobre temas de costos y esas cosas, y que va a haber una charla específica para eso, y que es interesante dentro de Tienda Nube, que nos brinde esta información, nos da tres opciones de pago, Mercado Pago, PayU, y Payport, Mercado Pago, bueno, y PayU, son plataformas muy similares, funcionan de manera parecida, vamos a entrar aquí a, vamos a entrar a PayU, que es la plataforma que vamos a configurar, ¿por qué? porque bueno, es la que, ya es como un tema de elección personal, con qué plataforma queremos trabajar, qué es lo interesante para aquí, para ver acá, digamos por ejemplo, nos dice, costos por transacción realizada, con tarjeta de crédito, 4,99 masiva, débito, 4,99 masiva, tiempo para retirar el dinero, 14 días, todo esto es digamos interesante, que ustedes lo tengan en cuenta, y que nos ayuda con nuestra logística, más detalles de costos y tiempos, aquí precisamente, ya nos manda al precio, al sitio de la plataforma, donde nos dice, cuánto cuesta recibir pagos en Mercado Pago, cierto, esto se está actualizando generalmente, entonces, pues muy interesante, que nos vincula con cada una de las plataformas, PayU pasa lo mismo, costos por transacción realizada, cierto, digamos acá hay un costo interesante, te dice ya más o menos, cuánto es el mínimo por transacción, 2,900, entonces ya sabemos que tenemos que subirle, 2,900 al precio de nuestro producto, para vender, con tarjeta de crédito, y con tarjeta de débito, cierto, tiempo para retirar el dinero, 4 días, más detalles, aquí nos envía a las tarifas de PayU Latam, como les comentaba, hay que estar pendientes, porque va a haber una charla específica, para esto, cómo registrarse, ya más, digamos, a profundidad de los costos y tarifas, cierto, de la plataforma, y PayPol, también nos dice los costos de transacción, cierto, con tarjeta de crédito, y débito, es importante tener en cuenta, que este, este medio de pago, se configura únicamente, para transacciones internacionales, es decir, eso no quiere decir que, si queremos vender por, para, si queremos hacer ventas fuera del país, tengamos que tener sí o sí PayPol, no, porque PayU, también tiene un soporte para ventas a nivel internacional, es tenerlo en cuenta, precisamente, eso lo vamos a ver en esa charla, tener en cuenta, cómo funcionaría, para, para hacer ventas en el exterior, lo mismo, más detalles, aquí nos envía la plataforma, precisamente, de los fees, y los costos, y las comisiones, por, por transacción, entonces, bueno, como les comentábamos, ah, bueno, esto fue una de las preguntas, que nos, que nos hicieron, si es posible, hacer, pagos contra entrega, ¿cierto? Entonces, acá hay una, otra opción de pago, que dice, pago personalizado, que es, que no tiene costo por, de transacción, y no tiene límites, ¿a qué quiere, qué quiere decir eso? O sea, aparte de los costos, que vemos acá, de las comisiones, que tienen el mercado pago, PayU, PayPol, Tienda Nube, también cobra un costo, por transacción, por, por venta, más bien, que eso lo vamos a ver ahorita, en, cuando entremos a ver los planes, de Tienda Nube, ¿cierto? Pero entonces, digamos, acá, cuando es a convenir, pues, no genera ni costo, ni desde la plataforma, ni desde las comisiones, de los, de los pagos, y si, digamos, uno lo puede activar, y pues, digamos, ese, precisamente es personalizado, y es a convenir, como preguntaba la señora, puede ser contra entrega, puede ser, que haga mi giro, puede ser, vaya a mi tienda, hay diferentes maneras, ¿cuál es el ideal? Porque, pues, precisamente, así funcionan estas, el ideal de un, de un e-commerce, que el usuario, pueda hacer el proceso, y se sienta seguro, de hacer su proceso, a través de internet, les cuento un dato, por ejemplo, según, eh, eso, la, la revista publicidad y mercadeo, de un estudio, que salió en 2018, este año, perdón, alrededor del 4%, a nivel latinoamérica, latinoamérica, aporta, alrededor del 4%, de, transacciones a nivel mundial, es decir, eh, tiene posibilidades de crecimiento, y en otros países, y en otros continentes, se viene, está muy impotente, y está muy elevado, el tema de transacciones, a nivel internacional, por eso, también, la elección de una plataforma, como esta, como les decía, lo que ha aclarado, que no es, que se esté vendiendo, esta plataforma como tal, sino que ha, podido evolucionar, y se ha popularizado, para, eh, hacer mercado, en, a nivel latinoamérica, bueno, aquí vamos a hacer el ejercicio, de activar, la plataforma de PayU, que nos piden, datos del comercio, el API Key, eh, estos datos, que los, que no, que nos lo genera, directamente la plataforma, entonces, vamos a entrar acá, la idea es que, cada quien, abra su cuenta, en PayU, o en Mercado Pago, les voy a mostrar acá, digamos, como les digo, va a haber una charla, específica para esto, pero vamos a ver, digamos, básicamente, que, que requiere, cuando tú eres vendedor, te da, bueno, aquí tenemos unos beneficios, ¿cierto? ¿y qué se requiere? Los datos generales, de nombres, apellidos, la cédula, ¿cierto? Y por eso, es importante tener el root, pues, bueno, la actividad económica, y la subactividad, que, 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 que está dentro de esto, y un correo electrónico, para hacer el registro, y abrir la cuenta en PayU. Eso es lo que se requiere, como les cuento, va a haber una charla, ya específica, para trabajar este punto. Ahorita voy a acceder, con, con, con un usuario, de PayU. César, nos estaban preguntando, también, en las especificaciones, o en los requisitos, que se requieren, para abrir la tienda virtual, si es necesario, tener cámara de comercio. No, necesariamente, si para, para, ya que estamos en PayU, si para PayU, si tú eres una empresa, aquí te digo, en Abre tu cuenta, o volvemos a mirarlo acá, te pregunta, si eres, digamos, vendedor, si eres empresa, ahí ya sí te va a pedir el NIT, entonces, en ese caso, sí, sí tener la, el registro de cámara de comercio, pero ya, si eres una persona jurídica, para, para tienda, bueno, sí, sí existe la opción, eso sí, puede ser, puede ser persona natural, o ser empresa, para, para, para estar ahí. Y bueno, vamos, voy a entrar a, a la cuenta de PayU. Listo. Entonces, bueno, después de ustedes haber hecho el proceso de registro con PayU, o con Mercado Pago, digamos, en, en este caso con PayU, vamos a, a generar los datos que nos pide la plataforma para registrarnos. Algo también interesante que tiene Tienda Nube, es que, digamos, aquí nos pide, ID del comercio, digamos, si, clic en el signo de interrogación, nos dice cómo, encontrar ese número, panel de administración de PayU, ingresas a configuración, y administración técnica, y ahí encontrarás el, el costo que, el número que necesitas. Entonces, vamos a entrar a configuración, configuración técnica, y el ID del comercio, aquí está. Aquí está. Yo estoy aquí poniendo datos. Están, el ID de la cuenta. y ya. Ah, bueno, y volviendo a la pregunta de Cámara de Comercio y tal, pues, quienes son personas públicas, ya saben que, pues, cobran con o sin IVA. Entonces, pues, en este caso, estamos haciendo un proceso de una persona natural que cobra sin IVA. habilitar tarjetas de crédito internacionales, como les comentaba, PayU también tiene la opción de pago internacional. La idea es que ya se haga directamente con la plataforma. Si hay alguna duda, precisamente la misma tienda Nube nos envía al lugar de cómo manejar el tema de pagos internacionales. Esto de las cuotas es por si nosotros queremos brindar información de pagos con tarjeta de crédito y con cuánto el detalle de cuotas y eso. Generalmente, pues, mejor no. Es brindar esto, como lo dice aquí tienda Nube, es, se muestra a manera informativa. ¿Sí? No quiere decir que sean cuotas que cobramos nosotros indistintamente, sino de precisamente las cuotas que manejan. Pues, en este caso no lo voy a poner porque, pues, digamos, no es tan relevante, le vamos a activar. Listo, ya que ha activado el medio de pago con PayU, la plataforma también no lo, no lo certifica, ¿cierto? Pues, digamos que ya el usuario puede hacer el proceso de seleccionar un producto e ir a hacer el pago, hacerle el proceso de compra. Ahora vamos a configurar el medio de envío. Aquí ya nos brinda, en principio dos opciones, que es medio de envío o locales físicos, porque precisamente uno puede decirle, digamos, y puede ser también una estrategia de venta, decirle al usuario, reclame, compre, pague por acá y vaya a nuestro local a reclamarlo. Puede funcionar muchas veces, digamos, en el marco de exportesanías de quienes han participado, de que muchas veces el comprador de pronto no tiene mucho tiempo, la cosa, pues, entre y compra a través de nuestra tienda y puede ir a reclamarlo en la feria. O usarlo como estrategia comercial de, bueno, si me compras a través de mi sitio online, te doy una entrada, por ejemplo, cosas así. Ya es un tema más estratégico de cada uno de ustedes. Aquí vamos a mirar, digamos, en cuanto al medio de envío. Claro, nos pregunta país, y precisamente donde ustedes estén ubicados, dicen desde dónde se va a hacer el envío. Distrito Capital de Bogotá en este caso. Aceptar. Aquí nos dice, aquí hay unas variantes de productos sin peso configurados, ya nos está tirando una alerta a la plataforma, por eso es importante configurar el peso, darle peso a cada una, si queremos configurar un medio de envío, digamos, como servientreja. Entonces, envíos en Colombia y envíos al resto del mundo. Vamos a empezar por Colombia. Nos da la opción de servientrega o un envío manual. Si elegimos servientrega, ¿qué pasa? Primero, la plataforma como tal nos brinda una información que son las tarifas de servientrega para hacer envíos nacionales desde el lugar en que estamos. Y ya nos está diciendo que hay un convenio con tienda 9 de un 10% de descuento para los envíos. Entonces, digamos, pues entramos acá, nos muestra un documento con los servicios que brindan, cierto tal, para hacer el registro y todas las tarifas de ciudades de origen y resto del país, cómo son los costos de envío, las políticas, los términos y condiciones para todo esto, que es un documento interesante para leer y que, como les comentábamos, los invitamos a una charla. ya hemos dado charla sobre logística de envíos y pagos, va a haber una charla también sobre ese tema más adelante. Si es, ah, bueno, y nos dice enviar un email para conseguir, conseguir, conseguir mi alta de servientrega, es decir, hay que, hay que generar una cuenta en servientrega, no se genera desde acá, sino es en una agencia o llamando a servientrega, ellos nos dan, digamos, de alta para poder manejar los envíos acá. Digamos que en ese caso podemos llegar hasta aquí, en este punto, como les comentaba, hay una charla específica para eso. Cancelamos este y si le damos un envío manualmente, entonces podemos decirle qué opción, digamos, puede ser envío a convenir. Y costo del envío. Quiere decir que, digamos, ahí tenemos diferentes formas de ponerle costo al envío si es a convenir. Primero es poniendo en el costo de nuestro, poner el envío que sea gratuito y incluírselo en el costo, dentro de nuestros costos para que en el precio del producto ya, esté incluido el envío, ¿cierto? O cobrar o poner el envío, digamos, darle un valor al envío, digamos, de, no sé, de 10 mil. Obviamente, el usuario va a tener que sumar este costo a su compra. Mostrar tiempo de envío. Creo que en el sector artesanal es muy importante tener esto en cuenta porque no siempre tenemos disponibilidad de esto para la venta. Entonces, por ejemplo, si nos compran un producto que tenemos que elaborar, o finalizar alguna cosa, poner, digamos, un mínimo de días hábiles, por ejemplo, de 5 a 15 días hábiles. Ya le estamos dando una información y un rango de esto para que el usuario entienda cuándo puede tener su producto. Y permitir al cliente escoger este medio de envío cuando el carrito tenga envío gratis. ¿Sí? ¿O no? Bueno, digamos, vamos a, dejémoslo gratis, por ejemplo, y se maneja convenir, agregar. Listo. Entonces, ya tenemos configurado el medio de envío. Ahora nos invita a mirar la tienda. Digamos que ya tenemos los pasos básicos configurados para nuestra tienda en línea. Entonces, como vemos, ya tenemos nuestro logo, los productos con las categorías que generamos, ¿cierto? La foto de cada uno. Si entramos, vamos a entrar, digamos, por ejemplo, a la bochila, que pues uno de los configuramos. Entonces, mira, todas las variantes que pusimos nos las está mostrando acá. El nombre, el precio, ¿cierto? Los colores, si elegimos verde, azul. Bueno, ya vamos a, como les comenté, la idea es ahorita mirar qué configuraciones adicionales podemos hacer dentro de los productos después de que creados, ¿cierto? Las fotos que agregamos, una opción de acercamiento. Ya está configurado un tema de hacer comentario, digamos, desde Facebook y los medios de pago que ya configuramos, ¿cierto? De hecho, si le vamos aquí a agregar al carrito, ya nos muestra tal e iniciar la compra. Le damos iniciar compra. Ya nos va a llevar a la opción, digamos, del checkout. donde nos dice que es, digamos, para el usuario, que está 100% protegido, que es una compra segura, llenar sus datos, ta, y hacer todo el proceso de compra en línea. Voy a retroceder. ¿Alguna pregunta? Mira, tenemos una pregunta de Ángela Arroyave. Ella nos dice que en el proceso de la configuración de los envíos, ¿se puede hacer una configuración para diferentes ciudades? Claro. Cuando tú le das envío manual. Ah, bueno, aquí nos da la fiestica de que configuramos todo. Vamos a los envíos para mostrarle. Envíos y locales. Entonces, por ejemplo, ya habíamos agregado un método de envío que era este a convenir. Entonces, podemos agregar otro envío manual, que es, por ejemplo, le vamos a darle la opción envíos a Medellín. Entonces, envíos a Medellín cuestan 15 mil pesos, por ejemplo, o menos 10 mil pesos. Entonces, ahí sí, hay que ponerle un tiempo de envío. Entonces, cantidad, por ejemplo, días hábiles para que el producto esté en Medellín, le vamos a poner otra de 5 a 20 días, por ejemplo. y agregar. Entonces, ya tenemos, digamos, cuánto cuesta, y así podemos ponerlo ciudad por ciudad, o lugar por lugar, o de pronto, claro, no de pronto no llenarlo de ciudades, pero sí de pronto de regiones y esas cosas, y calcular nosotros de pronto sin necesidad de abrir la cuenta, sino de pronto averiguando con otros, otras agencias de envío como interactivísimo, coordinadora y esas cosas, tener un, hacer un cálculo, digamos, de envíos para ciertas ciudades, pues, cuesta tanto, para tanto es tanto, y de esa manera, manejar esos tipos de envío así también, sin tener que tener, digamos, pesos y esas cosas. Bueno, como podemos ver, ya tenemos creada nuestra tienda, ¿cierto? con nuestro carrito de compras y todo eso. Para cerrar, digamos, este paso a paso de crear la tienda en línea, vamos a mirar rápidamente, otras opciones que tenemos tanto en diseño, como en productos, empecemos por productos, pues, tenemos acá mis productos, entonces, pues, tenemos los tres productos que creamos, el salio de colores, ¿cierto? La mochila, y los aretes. ¿Qué opciones nos da aquí en principio, cuando nos paramos en la interfaz de productos, que ya tenemos la opción para compartirlos directamente? Entonces, si le vamos a compartir en Facebook, aquí ya me abre la esta para poner mi correo, ta, 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 y pum, y una vez generé el posteo en Facebook, de la misma manera, WhatsApp, Twitter, o lo que sea. Entremos a editar el producto de nuevo, a ver qué otras opciones nos muestra. Entonces, tenemos nuestras fotos, ¿cierto? La mochila, una descripción, entonces, ahí ya podemos incluir una descripción mucho más amplia, de, digamos, esta mochila tejida a un hilo, ¿cierto? Dimensiones, por ejemplo, esta mochila, digamos, que tenga 50 por 30 por 35 de fondo, ¿cierto? y obviamente, contar nuestra historia. Vamos a tener una charla de cómo escribir, de escribiendo para internet, entonces, es muy interesante, pues sí, redactar un texto, sobre todo porque todos estos procesos artesanales tienen una historia por debajo, entonces, pues redactar, incluir una foto, inclusive, cosas que, 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 que fortalezcan la descripción de nuestro producto. Y, bueno, aquí encuentra las variantes de color y eso, entonces, por ejemplo, como cargamos tres fotos, nosotros podemos cambiar acá la foto, entonces, la foto de la mochila, digamos, la que está en verde, la ponemos en verde, la de la mochila azul, la ponemos en azul, y la púrpura, la ponemos en la púrpura. Entonces, en el momento que seleccionemos los productos, por ejemplo, acá, este producto tiene envío sin cargo, si lo queremos mandar gratis o si tiene envíos, y otras opciones de configuración, que son las opciones, digamos, de etiquetas, todas estas opciones, tags y SEO, ayudan para el posicionamiento de nuestra tienda. Es un trabajo de gestión que tenemos que hacer, digamos, juiciosamente, y digamos, por ejemplo, tags quieren decir, etiquetas, es decir, palabras, podemos llamar también palabras clave, sobre nuestro producto, entonces, podemos poner acá mochila, podemos poner, digamos, otro tag, guayú, ¿cierto? La guajira, porque vienen de allí. Marcas, digamos, nosotros tenemos diferentes marcas o colecciones creadas, se lo podemos dar ahí. Si lo queremos deshabilitar, porque ya nuestro producto, no lo queremos borrar de la tienda, porque se nos acabó el stock, o no lo queremos hacer por el momento, pero después podemos reactivarlo, entonces podemos tanto activarlo o desactivarlo dentro de nuestra tienda, ¿cierto? que aparezca en la página principal o no. Ya, listo, le damos guardar cambios, y, ¿qué pasa? Que, digamos, acá entramos a ver nuestra mochila, ya nos muestra, digamos, las descripciones que agregamos, si nos paramos en color verde, nos muestra la verde, si nos paramos en azul, nos muestra la azul, si nos muestra la púlpura, nos muestra la púlpura, ¿cierto? Entonces, digamos, otras opciones y configuraciones interesantes. Ahora, con respecto al diseño, vamos a entrar a personalizar el diseño. Entonces, ya tenemos puesto un logo, ya tenemos los colores, ¿cierto? Tipo de letra, por ejemplo, aquí podemos entrar al tipo de letra. Aquí hay unas que nos sugiere, pues, pero, digamos, si las queremos cambiar, aquí mismo ya nos muestra cómo, 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 cómo son las, digamos, mira acá, para, para aquí arriba, ¿cierto? En el resto del sitio, digamos, aquí nos las va cambiando, ¿cierto? Yo las voy a dejar, digamos, como, como están. Esto está muy relacionado, pues, con el tema de, de marcas, ¿cierto? Hay unas marcas, y los invitamos a consultar artesanías de Colombia, a punto TV, a una charla sobre marca. Bueno, ya tenemos, vamos, guardamos cambios aquí. Interesante que les quiero mostrar acá, esto. En el encabezado. Entonces, el logo, ¿cierto? Está en imagen de fondo, si queremos quitar de pronto esta tramita que está acá, entonces le decimos que no, no la ponga ahí. Y la tienda no la quita. La idea es ya aquí, digamos, ya que ustedes, o los que crearon su tienda, como vemos, es una plataforma intuitiva, muy fácil de manejar, que ya cada uno pueda navegar y generar las, las cosas que, que quiera, que quiera trabajar. Digamos, por respecto al listado del producto, también nos da otras opciones. vamos a ir acá a la página de inicio. Entonces, por ejemplo, un carrusel de imágenes para poder mostrar, digamos, nuestra tienda viendo como referentes, digamos, la de Silvia, la Wagner, estas que tenemos acá, digamos, unas imágenes en contexto generadas y todo eso. claro, aquí podemos configurar eso. Entonces, el carrusel de imágenes. nos dice las medidas sobre las cuales hay que cargarla. Vamos a cargar una imagen como demuestra para esto. Vamos a cargar, digamos, esta para el carrusel. Esta y esta. acá le podemos configurar así como temas de velocidad, tatatá. Por ejemplo, ya agregamos una imagen a nuestro carrusel. Si refrescamos la página, ya tenemos un carrusel de imágenes, digamos, cargados y ya, mochilas y podemos, digamos, ir construyendo una página de inicio elegante, atractiva y lo que hablamos estratégicamente pensada para que los visitantes de nuestro sitio conozcan nuestro taller, nuestro trabajo, no conozcan los productos y decidan su compra. Bueno, los invito a consultar artesaníasdecolombia.tv y a seguir todas las demás charlas. Música Música Gracias por ver el video.